Hola Ah, 6 gigas 6 gigas, cabrón Yo tengo 2 Pero los chamacos sin pañales Ah, güey, esa sí, no No, no, no No, 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 tiene ahí unos pinches trapos Exactamente Dale, dale, ready Con novas de plata nos los cubres Vamos a hacer plata Como tamales Es que aquí somos naturistas Sí, sí, seguro, sí No, pero ese Nier Automata Es Instaboy en cuanto salga Pues ahora tengo que ver unos videos A ver que tal está Pero no, si la simpia que están Sí, Simón, ese ya salió en japonés O sea, ahorita lo que vas a pedir Es la traducción a Rit Uy, amor, mire, ahora si no he cruzado Ni lo llevo ni así El talento ese que devuelve mana Es el de fotosíntesis, ¿verdad? Creo que... Sí Es el que... El del circulito ¿Cómo decías si lo haces? ¿El circulito cómo se dice? Hay uno que dice que si le pegas solo a Minions Cuando aprietas el que vendría siendo la W Te regresa mana Ese es el que yo creo que se me Me tocó el mismo que el anterior ¡Oh, no! No, 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 no No, 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 no Pero, no, no... ¿Qué te ayudó, gente? hay que tener tus pedidos o que hace que bueno no jejejejejeje porque no es tan lejos si no estas haciendo muy bien te necesitas detrás ah me dio un feo vamos a mi hay que atacar mueren si el rayito la muerto es mucho tiempo para cargar ah si ni hace nada eh de cabrecita muere 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 matelo mi dios ah casi oh manchela ay que poquería que triste agarra el 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 en 4 ah jajaja ooooh aguantan haylos es de en biciclet si ataca si no quería atacarlo no mande clic ahí fíjate ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué se mueren tan rápido? ¡Noooooo! ¡Suscríbete! 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 ¡No lo hagas caso! ¡Todo lo que quieras! que no te vale ¡Aquí, pichitos! No hacer que es nada Tómanos de acá ¡Ah! Nunca murió a mi larga Ay, como me vio, porque estaba de chismoso Uye Ay, como me vio 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 Ay, ay, como me vio 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 Ay, como me vio